De acuerdo con denuncias ciudadanas, una bahía vehicular ubicada a pocos metros del nuevo estacionamiento del Centro de Convenciones Guelaguetza se ha convertido en un foco rojo de inseguridad debido a que en ese lugar se encuentran estacionados varios vehículos presuntamente abandonados. Según el testimonio de una de las víctimas, cuando se encontraba realizando sus ejercicios en inmediaciones del Cerro del Fortín, fue interceptada por dos sujetos que, señala, se escondían en el interior de las unidades ahí estacionadas. Cabe señalar que un total de siete vehículos y una caja remolcadora se encuentran aparcadas en ese espacio. Uno de los vehículos, una camioneta de color verde con placas del Estado de México, tiene rasgos de haber sido cristaleada. También pueden apreciarse unidades con placas del Estado de Tlaxcala, otro con placas de Baja California y otro con tablillas emitidas en el Estado de Puebla. Afortunadamente, ninguna cuenta con reporte de robo de acuerdo al Sistema Repube del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cabe señalar que en esta zona son muy frecuentes los asaltos a plena luz del día. Incluso, instantes antes de que el equipo de MVM Televisión acudiera al lugar de los hechos, se informó sobre un asalto en donde un joven resultó gravemente herido con arma punzocortante en diversas partes del cuerpo, situación por la cual fue trasladado de emergencia en camilla a un hospital. Aunado a esto, la vigilancia policial es escasa y el área es poco transitada, por lo que las pocas personas que por ahí circulan son blanco fácil para los zampones. Entonces, yo hablo a 900 adultos, se acercó un corredor igual. De hecho, no les conozco cuál es su nombre porque no nos presentamos. Entonces, se acerca él, él le pide auxilio a la policía, pero que la policía no llega. Entonces, al bajar yo más del estacionamiento más para abajo, entonces le percato que salen dos hombres de esas camionetas. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.